El pasado 8 de julio el presidente colombiano Juan Manuel Santos sancionó la ley que autoriza el uso medicinal y científico de la marihuana con reglas que deben implementarse en todo el territorio nacional. Ganja Farm, una empresa en desarrollo, pionera en investigaciones científicas en Colombia, dispone de las 20 plantas que por ahora tiene derecho a explotar con fines médicos. Busca abrirse camino en el mercado nacional e internacional, pues conoce los beneficios de la marihuana a los sistemas nervioso e inmunológico. Es un paliativo de síntomas de enfermedades como la artrosis, la epilepsia y el Alzheimer. Asimismo es analgésico aplicado a pacientes con cáncer y otras enfermedades terminales. No los cura. Es un manejo paliativo que controla síntomas y efectos secundarios, como la nivelación de quimio y la radio y los daños que puedan generar en el cuerpo, así como los efectos de otros medicamentos. Con el surgimiento del marco regulatorio para la producción de medicamentos derivados de la cannabis, Ganja Farm, considera que Colombia puede dar ejemplo del uso positivo de las llamadas drogas ilegales. Realmente la industria de la cannabis en el mundo sigue estando en un limbo legal, sigue siendo legal en casi todos los países. Vamos a Europa y vemos lo que son los social clubs, en donde se puede consumir de una manera. Vemos en Holanda, por ejemplo, los coffee shops, que se consumen de otra manera. Son metodologías todas muy diferentes, pero que siguen con una sombra legal detrás. Colombia tiene la posibilidad actual de ir a romper esa sombra legal y ofrecer una alternativa jurídica, productiva e industrial para el mundo de la cannabis. Ganja Farm también se ha centrado en la liberación del estigma de la planta de la marihuana, como un alucinógeno nocivo para la salud, participando permanentemente en ferias de cultura canábica y foros académicos, a fin de derribar este tipo de tabúes. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.